Y con motivo del 25 aniversario de la dedicación de la Catedral de la Almudena por el Papa San Juan Pablo II, se ha publicado un vídeo sobre la Catedral para dar a conocer este templo y todos sus lugares y rincones. Gracias a las nuevas tecnologías y el uso de drones en espacios interiores, se puede entrar casi volando a lugares tan mágicos como la cripta, con sus techos de la poca altura y el bosque de columnas que la pueblan, que da lugar a bonitas perspectivas. Un viaje al interior de la Catedral que a través de 14 minutos narra la historia de más de un siglo de este templo. El párroco de la cripta y el vicario parroquial han sido los responsables de esta bella iniciativa de divulgación que pueden ustedes ver a través de la página web del Arzobispado de Madrid, www.archimadrid.org.